Bueno, el compromiso, la familia que se hizo dentro del vestidor y entre cada uno de nosotros, la verdad yo siento que ha sido lo que nos ha hecho llegar hasta estas instancias en las que estamos, así que yo siento que más que nada ha sido todo eso. Bueno, el profe Caballero, la verdad es un muy buen técnico, de hecho desde que llegó hizo muchos cambios al equipo, así que nos ha tratado de ayudar y encontrar la mejor versión de cada uno de nosotros para poder sacar buenos resultados y estar en el lugar que estamos ahora. Bueno, siempre me ha gustado jugar ahí en medio campo, así que siempre he sido un contención que le gusta ser muy ofensivo, tener mucho tiempo la pelota, que pase mucho la pelota por mis pies, que el equipo se beneficie de esa manera, y bueno, siento que esa es la posición que se me caracteriza un poco más. Bueno, mi ídolo siempre lo he dicho y siempre ha sido Ronaldinho, siempre me ha gustado mucho como en cada momento, en cada situación dentro de la cancha hacía algo diferente, y bueno, esa forma de ver y hacer el fútbol completamente diferente de cualquier otro futbolista, siento que es parte de él, bueno, es un equipo que le gusta tener mucho la pelota, que le gusta ser muy ofensivo, por momentos somos muy fuertes en la ofensiva y bueno, tratamos de que siempre estemos llegando y bueno, tratar de estar haciendo la mayor cantidad de goles que el equipo y con el tipo de jugadores que tenemos, no sé si se nos ha prestado para todo eso, bueno, todos quieren lo mismo, todos quieren que sea campeón, pero no podemos decir ya estamos porque es algo que se tiene que trabajar.